Ya solo tu recuerdo quedé en mi Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor con quien soy En un momento un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver Hacer como antes y amarnos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste así de mi? Si yo te amaba en verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba en verdad Tú no confías en mi amor Solo nos queda terminar La vida Ya solo tu recuerdo Si yo te amaba en verdad Ya solo tu recuerdo quedé en mi Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor con quien soy En un momento un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver Hacer como antes y amarnos otra vez Si tu me amaba en verdad Si tu me amaba en verdad Tú no confías en mi amor Tú no confías en mi amor Si tu me amaba en verdad Sí que te amaba en verdad Que te amaba en verdad Mi corazón وجuaro nos fa quoting Gracias por ver el video.